El conferencista José Grimaldo, un mexicano que perdió sus piernas a los dos años de edad, entregó su testimonio de vida en la conferencia Turismo Inclusivo bajo la perspectiva de un viajero con discapacidad, en el marco del Congreso Internacional de Turismo Emergente en la ciudad de Villavicencio, Colombia. Yo creo que la negativa en mi caso me ha favorecido, me ha dado esta posibilidad de decir, no, ¿cómo que no? Y voy para adelante, y hago más. Para Grimaldo, turismo incluyente es un derecho, es la posibilidad que tenga una persona con cualquier tipo de discapacidad, a disfrutar cualquier sitio turístico bajo las mismas oportunidades y reglas de los demás. Yo le diría a las personas con discapacidad que se arriesguen mucho de lo que no hay, porque nosotros lo hemos permitido. En materia de derecho, pues podemos nosotros exigir, ¿qué le diría yo a las personas que se arriesguen? Que si no hay, que salgan y evidencien que no hay para que ya haya. Es lo que yo estoy haciendo. Este conferencista motivacional fue la sensación del foro que organizó el Gremio Hotelero de Colombia y la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, por la forma para contar su testimonio y dar consejos a los empresarios, guías turísticos y a los propios discapacitados, para que no dejen de soñar con sus viajes más extremos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.